Ok, bien, bien, guarda music, 2-0-1-6, music on sleep, sacando el micro, esto es Naruto Zumaki, hey. Venga, haré la muerte de todos mis compañeros, seré Hokage y traeré la paz al mundo entero. Me presento como Naruto Zumaki, Saiyajin Shuriki de Kyuubi, eso no es fácil. Un pasado marcado por lo que llevo dentro, no es mi culpa ser así, no elegí lo que yo tengo. Crecí sin saber por qué en el mundo estaba solo, ni tampoco por qué el mundo a mí me giraba el rostro. Pero sigo fiel al sentimiento que yo siento, convierto enemigos, amigos, esos son mis hechos, solo busco aceptación. Con hojas mi pueblo que me dejen ser Hokage pa' cumplir mi sueño. No, derrotaré por mi paz no quiera, tengo poder suficiente cuando me converto en bestia. Naruto, Kyuubi, combinación perfecta, ni Sasuke ni Mataras podrán con mi leyenda. Tengo lo yo dentro, ese es mi poder, ese es mi poder. Podrán con mi leyenda, podrán con mi leyenda Tengo el odio dentro, tengo el odio dentro, ese es mi poder Tengo el odio dentro, ese es mi poder Vengo de un clan maldito que no logro entender Portador de Sharingan, ya no tengo fe Mi hermano, mato a mi familia sin saber por qué Yo soy Sas Kuchija, yo soy Sas Kuchija Estoy solo en la vida, no tengo familia Me mantiene vivo el dolor y la venganza, mataré a los que un día me quitaron la esperanza Naruto, quiero que lo entiendas, busco mi verdad, así que no te entrometas Solo tengo las preguntas, quiero las respuestas, todo es falsedad, por favor observa Conseguí venganza matando a mi hermano, me contó la verdad que estaba ocultando Ahora quiero ser kokagui, doy golpe de estado, mi rabia cae sobre ti como un tornado Mangekyou Saringa, podrán con mi leyenda, podrán con mi leyenda Pod, pod, podrán Tengo el odio dentro, tengo el odio dentro, ese es mi poder Ese es mi poder Mangekyou Saringa, podrán con mi leyenda Pod, pod, podrán Tengo el odio dentro, tengo el odio dentro, ese es mi poder Mangekyou Saringa ¡Suscríbete al canal!